Hablemos de otro tema que en las últimas semanas ha acaparado titulares, el caso Quirinito. Este miércoles el procurador general Jan Rodríguez reveló que han sido interrogadas 12 personas con relación a la fuga del narco sicario. Advirtió además que sin importar el estatus de los involucrados, quienes hayan participado en la trama serán llevados a la justicia. Los detalles con Marisol Mendoza. Gracias. El procurador general de la República se refirió a las investigaciones desarrolladas en torno a la supuesta muerte de Quirinito. Aseguró que al término de las investigaciones habrá acciones ejemplarizadoras. Aunque nada está claro en torno a la desaparición y supuesta muerte de Quirinito y las preguntas sobran, el procurador general ha garantizado este miércoles respuestas y sometimientos a los involucrados. Jan Alain Rodríguez aseguró que el Ministerio Público ha hecho todo lo necesario para esclarecer el hecho, caiga quien caiga. Haya quien haya intervenido de manera dolosa, sea del sector privado, sea un técnico, sea del Ministerio Público, sea un juez, la ley es igual para todos y por lo tanto nos aplica a todos. Si alguien obró de manera dolosa, pues tendrá la vía de consecuencia que establece la ley. A pesar de que por el caso hay dos fiscales suspendidos, un médico forense y un supervisor penitenciario, Rodríguez asegura que ha actuado de manera responsable. ¿Quién ha sido que ha dado la voz de alerta? El Ministerio Público. Hay órdenes de captura. Pero no sabemos cómo fue todo. Perdóname, perdóname, hay una orden de captura nacional e internacional. Eso es un hecho concreto y responsable. Hemos dado la cara y tenemos tiempo investigando. Los últimos en ser interrogados por la Procuraduría fue la esposa de Quirinito, Jennifer Domínguez Hernández, y el médico legista, Orlando Herrera. El titular del Ministerio Público pidió a todos los actores de la sociedad paciencia ante esta investigación. Marisol Mendoza, Noticias 23.